La isla Gorgona es un parque nacional natural declarado por el INDERENA en 1983, ratificado por el Ministerio de Agricultura en 1984. Es una isla ciencia, es una isla ciencia porque hace parte, las dos únicas islas en el Pacífico colombiano son Malpelo e Isla Gorgona y tiene la característica de que hace parte del andén del Pacífico y se cree que es la cuarta cordillera. Esas características especiales de Isla Gorgona hacen que en un bosque húmedo tropical haya una altísima biodiversidad y la legislación colombiana prohíbe que en parques nacionales naturales se hagan actividades militares. Eso contraviene el Código de los Recursos, Decreto Ley 28.11 de 1974. Entonces, de entrada estamos diciendo que ese mundo marino que tiene una característica, una ciudadana del mundo, las ballenas yuartas, las jorobadas que vienen de la Antártida, 8 mil kilómetros, que llegan a las cálidas aguas de Isla Gorgona, al rito del apareamiento, al rito de la llegada de esos vallenatos que podríamos decir son colombianos porque nacen aquí, pero además el delfín, las tortugas marinas y toda la biodiversidad bajo el principio de precaución estarían expuestas por el tema de la radiación que generaría el radar, ¿cierto?, frecuencias electromagnéticas que la Organización Mundial de la Salud dice perjudica los tejidos blandos. Entonces, no tenemos certeza de cuál sea el efecto sobre las ballenas, el efecto sobre los delfines y sobre todo ese mundo marino que hay ahí. El Círculo de Pensamiento Ambiental ha hecho un llamado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales desde noviembre para que se realice una audiencia pública ambiental que permite controlar cómo la Armada Nacional ha incumplido las obligaciones impuestas en la licencia ambiental, se llama el Plan de Manejo Ambiental, y entonces hacer una audiencia para valorar eso y tomar una determinación sobre la necesidad de suspender o revocar la licencia. De tal suerte que la Autoridad Nacional nos negó la audiencia, nosotros acudimos por la vía gubernativa, es decir, lo que llaman los recursos de reposición, fueron negados de plano, que no eran procedentes, y curiosamente el Procurador Ambiental aparece en escena convocando a todos los entes de ese sistema ambiental, no invita a la ciudadanía, y considera que está todo ajustado a derecho, y antes le requiere a la Armada Nacional para que ejecute las obras que empezaron a ser ejecutadas en parte, es decir, el Cerro La Trinidad, donde va montada el radar, ya está, dijéramos, el sendero, el montaje de esa estructura. Entonces, el pueblo de Cali, soberano, la sociedad civil, va a hacer un ejercicio el viernes, este viernes 21 de abril, Día de la Tierra, a las 8 y media de la mañana, la Sociedad de Mejoras Públicas, para los que no saben, carrera cuarta 676, diagonal al Palacio Arzobispal, detrás del Banco de la República, vamos a estar ahí haciendo el ejercicio, la Armada va a explicar su proyecto, ya tenemos unas declaraciones grabadas, van a venir científicos, Diego Amorocho, que es un gran científico experto en tortugas, la compañera Laura Benítez, que sabe de Yubartas, Gonzalo Concha, que ha sido un hombre muy importante, viene gente de Bogotá, del colectivo Salvemos Gorgona, y fuera de ese espacio de los expertos panelistas, abrimos el foro, el foro que permite que la gente que ha asistido, ya se han inscrito unas 65 personas, todavía tenemos la posibilidad de que la gente pueda asistir libremente, no es decir, no va a ser presente, a las 8 y media de la mañana, daremos unos videos, y de 9 a 12 se desarrolla. ¿Cómo culmina el evento? El evento culmina, Alexander López finalmente nos confirmó, y la representante, Jamie Verpedraza, escuchan todas las conclusiones, las ponen a consideración de la audiencia, y se convierten en voceros para llevarles directamente al presidente de la República el clamor ciudadano para que se defienda Isla Gorgona como Parque Nacional Natural.